La Bachata se encuentra en sus mejores momentos. Este género musical que nació en la República Dominicana ha logrado traspasar fronteras y ha ido evolucionando de un estilo más tradicional a lo que se conoce hoy en día como la Bachata Urbana. Nosotros en Encuentros Latinos estamos muy felices de poder traerles en este programa especial al ícono y el papá de la Bachata, don Luis Segura. Bienvenido Luis, un placer inmenso tenerlo con nosotros. Gracias, para mí es un encuentro muy bonito estar contigo porque tú formas parte de la familia Segura. Gracias, gracias. Así es, para mucha gente que no lo sabe, nosotros somos familia. Claro, claro que sí. Ya lo sabíamos, pero ya lo saben. Lo saben públicamente, ¿verdad, don Luis? Sí, es verdad. Luis Segura, ¿dónde nace Luis Segura en la República Dominicana, primera vez? Luis Segura nace en Valverde, Mao, un cibaeño. Lo pura sepa, como decimos nosotros. ¿Y a qué edad se interesa Luis Segura o se inclina por la música? Bueno, desde que Luis Segura tenía ocho años, está funcionando la música. Desde los ocho años, sí. Es decir, comenzó Luis Segura a hacer guitarrita como de Mata de La Yagua. ¡Guau! Sí. ¿Allá en Mao? En Mao. Pero usted empezó pequeñito a poner la mano a la guitarra o estaba mirando para aprender y fue aprendiendo autodidácticamente. No, no, fui haciendo guitarrita con la Mata de Yagua. ¡Oh! ¿Usted la fue haciendo propiamente? Invento de niños, tú sabes. ¡Qué bien! Sí, con la goma de los carros, los tubos. Como hacíamos nosotros las tamboritas antes, que cogíamos los galones de agua y los cortábamos. Pero en el caso suyo, usted se inclinó por la guitarra. Exacto. ¡Guau! ¿A los ocho años, Luis? A los ocho años. Quiere decir que yo estuve incursionando la música desde los ocho años. Ya. ¿Nunca pensó como niño, como joven, tal vez otra cosa que no fuera el canto, la música, o había otra? Porque a veces uno cuando en esos tiempos, quiero ser ingeniero, quiero ser arquitecto, quiero ser otra cosa, ¿o fue siempre la música? Mi inclinación fue siempre la música. Desde niño yo andaba con una latica en mi pueblo natal, en Mago, me decían, me pusieron hasta guirí. ¿Cómo le pusieron? Guirí, guirí, guirí. Esa fue mi inclinación porque yo veía aquellos músicos de antes, como Julio Jaramillo, y yo me montaba en un burro allá, en mi pueblo natal. Y andaba con una latica, guirí, 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 después que la latica no era lo que yo quería, pues era la guitarrita de Yagua. ¡Wow! En ese entonces, Luis, por ejemplo, siendo un niño en Mago, usted veía, aparte de Julio Jaramillo, no existía o existía, ya escuchaba usted entonada de lo que es el género de la bachata. ¿Cómo llegó en usted? Me imagino que sería bolero, pero ¿cómo llega esto de la bachata? Que mucha gente hoy en día lo reconoce como uno de los mayores propulsores del género, pero ¿en aquel entonces? Bueno, bachata, decir bachata, el dísel bachata no, porque lo que uno oía era bolero, bolero. Yo oía a los Panchos, escuchaba a Julio Jaramillo, esa gente que estoy hablando, de Olimpo Cárdenas, que era la gente que uno oía, pero decir bachata nunca. Sí, sí, sí. ¿Eso no existía? No. Lo cierto es que nosotros pensábamos que estábamos siendo boleros. Boleros. Que yo siempre decía, no, que soy bolero. Y yéndonos ya a la instrumentación, Luis, en ese entonces, ¿qué se hacía? ¿Guitarra? ¿Bongó? ¿Qué se hacía en ese entonces? Fíjate, en aquel tiempo se tocaba. Yo comencé también, hicimos un grupito de muchachitos, que me recuerdo que a mí me pagaban ocho centavos, ocho cheles, que eran muchos cuartos pagas. ¿Como cantante, Luis? ¿Como cantante? Como cantante y como bongocero, pues yo primero comencé a tocar también, salí, me detasqué con el bongó. Oh, muy bien. Después me detasqué con la guira, después con la maraca, después comencé a estudiar la guitarra. Es decir, que usted también era percusionista, no solamente guitarrista. Tocaba todo ese instrumento. Pero fíjate que antes la música era con una marimba. La gente que le dice la marimba es un cajón con tres cuerdas que se reponían. Mucha gente, quizás los jóvenes no saben. Eso es un cajón que se tocaba, como lo que uno le llama el contrabajo. El contrabajo. Que lo usaban también en los merengues típicos, ¿verdad? Perfecto. Ya, ya. Y también lo usaban nosotros cuando teníamos el grupito. ¿Cómo se llamaba el grupito en ese entonces, Luis? Bueno, ya. El trío de los muchachitos jóvenes. Los chamaquitos. Los chamaquitos. Perfecto. Luis, esto del papá de la bachata, ¿de dónde nace este sobrenombre? Por llamarlo de una forma. Fíjate que a mí comenzaron primero a decirme la ñuñaíto. Pues no decirme el hombre romántico, sino para decirme la ñuñaíto. Porque como de mi grama es mucho la bachata. La gente decía esa música de guay, de acachibachi. Entonces había un locutor en Radio Guarachita, que era la que más ponía ese tipo de música. Que se llamaba Freddy. Oh, se llama Freddy porque creo que está vivo. Y él dijo, vamos a ponerle a este hombre el añuñaíto. Bueno, porque como yo cantaba tan suave, tan añuñaíto. Oye, vamos a ponerle el añuñaíto. Y de ahí también vino. Entonces lo del papá viene cuando yo grabo mi primer sencillo, que fue el cariñito de mi vida. Entonces me decían el añuñaíto. Después el del papá viene por la casa de Iquera, que yo dice, este hombre se mantiene vigente. Igual que los muchachos de ahora, a pesar de los años. Y eso fue de la década de los 85 para acá. Exacto, exacto. Ya empezaron a decirle el papá de la bachata. El papá de la bachata. Yo creo que merecido. Bueno. Yo creo que merecido. Porque es bueno reconocer, por ejemplo, se puede salir en el medio artístico y pegar un tema o varios temas, pero lo difícil es la trayectoria, mantenerse. Eso sí, verdad. Porque mantenerse así no es fácil. No es fácil. ¿Cuántos años tiene ya Luis Segura tocando su género de bachata? Bueno, ya Luis Segura en la bachata tengo 48 años casi. Voy para los 50 ya. Sí, sí. 49 para los 50. Y en la música tiene mucho más. ¿No? Estamos hablando de 8 años. Sí. Imagínate. Tengo en la música más de 60 años. Más de 60 años. Es decir, que es una trayectoria bien larga. Eso sí es verdad. Quinn, hay cosas que se hablan mucho en los medios y la gente comenta. ¿Quién es el primero que oficialmente empieza a cantar y a tocar bachata en la República Dominicana? José Manuel Canderón o Luis Segura. Hay que poner esto ya claro. Sí, sí, es bueno que la gente sepa que en el 1962 comenzó a grabar bachata José Manuel Canderón. Él fue el primero en grabar bachata. Después surge Rafael Encarnación que no duró ni seis meses. Fue que murió en el accidente. Sí, entonces Luis Segura surge en el mismo año que él murió, en el 1964, a grabar bachata. Es decir, que fue Calderón. El primero. El primero. Y entonces este señor que murió. Rafael Encarnación. Encarnación. Y Luis Segura. Y Luis Segura. Que el día que yo escriba un libro, que pienso que estamos en eso, para que la gente, pero ya la gente se está enterando por aquí, por este medio. Así es. En que tú eres el primero. Gracias, Luis, gracias. Es una primicia. Exacto. Es una primicia. Porque eso iba a venir escrito en una biografía que iba a ser totalmente de... Pero la estamos dando a la gente ahora que lo conozca en tu programa. Gracias, Luis. Le agradecemos mucho esa primicia. Sí, cómo no. Pero la permanencia, la trayectoria al género, más que todo, yo creo que la gente reconoce que se la ha dado Luis Segura. Claro, porque yo me mantenía vigente por los años desde que comencé, desde mi niñez hasta la fecha. Yo he seguido ahí, ahí tan, 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 tan. Pero en el jueves entero, Luis Segura no ha dejado de caer la bachana. No ha dejado de grabar. No ha dejado de hacer su presentación. Perfecto. Y algo muy importante, mucha gente también asiste a la presentación de Luis Segura, escucha la grabación de Luis Segura, dice que tiene la voz igualita. Y mucha gente dice, ¿cuál será el secreto de que una persona con tantos años y con una edad ya madura pueda mantener esa voz igual? Si tú supieras que esa pregunta la hace casi todo el mundo, que cómo es que yo mantengo esa voz y los niños, porque cantar no es fácil. Cantar no es fácil. Además que a veces yo estoy en un show y muchos muchachos piensan que yo estoy haciendo mímica. La juventud me dice, no, pues tú no estás cantando. Y bueno, ven. Él tendría que ponerle el micrófono ahí en la boca para que ellos se den cuenta. Para que comprueben. Porque es verdad lo que tú dices. Tú sabes lo que mantener una voz y que tú veas que a niñito en mi vida, por ejemplo, igualito que como cuando yo era un niño. Eso no es fácil. Cantar y afinar. Afinar esto. Afinar esto. Porque muchos cantamos, pero pocos afinamos. Así es, es verdad. Luis, pues vamos a hacer una pausa. Vamos a tomar una pequeña pausa y ya regresamos con la segunda parte de este programa especial con nuestro querido ñoñadito, don Luis Segunda.